Estamos de nuevo en la dirección de obras públicas a partir de ayer que comenzamos. Bueno, Ignacio se retiró y bueno, que debe sucesor de él, que bueno, una tarea importante en el municipio. ¿Objetivos a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto y mediano plazo, continuar con el microalumerado en las calles de la ciudad de General Alvear. Y bueno, continuar también con las cloacas de Alvear Oeste, que también van a ritmo, con un ritmo continuado. Ya estamos en el barrio San Luis, en la calle 7, así que si Dios quiere, en un par de meses más estaríamos llegando a la calle M, que es donde está la estación de bombeo. Estamos en el barrio Irrigación, va a ser la totalidad del barrio, que se va a recuperar el pavimento con microalumerado. Son un poco más de mil metros lineales. Y después, bueno, vamos a continuar por la calle Aristóbulo del Valle. Un refuerzo que se va a hacer en la rotonda de Andes, una segunda capa. Y nos queda 200 metros de Estanilado Ceballos también para completar la primera etapa de microalumerado. Y la calle Christoperson de Oeste, 400 metros ahí también. Y bueno, y un poco más se va a extender, de las calles que ya teníamos contempladas en la primera etapa, se va a extender algunas calles más. El calor nos beneficia para todo este tipo de mejoramiento de calzada y asfalto nuevo en caliente. Así que en la brevedad también vamos a estar con la empresa Black Shadow haciendo alguna carpeta asfáltica en otras calles también de la ciudad acá y de Boven también. En cuanto a personal, estamos a tope, o sea, con todo el personal a full trabajando en distintas obras, ya sea con el obrador o, bueno, la parte de bacheo, movimiento de suelo. Estamos bastante, bastante atareados, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a continuar con el barrio primero de mayo haciendo caja para el posterior asfaltado. Así que ahí tenemos una tarea importante también para realizar y terminar la calle Artola también, que esa también va a ir con carpeta, con asfalto en caliente. Gracias.